¿Eso cuándo ha ocurrido? El día domingo, como a las 11, 11 y media de la mañana. ¿Tú vienes caminando por toda esta zona? Por esta zona vengo y... de un momento a otro sale una moto y... se bajan dos personas. Yo pensando, aprendí a conocer y me está haciendo la palomeada. Pero al final no fue palomeada, era... ¿Se vieron a la moto? No, no, se bajaron de la moto. Ahí uno me metió la mano al bolsillo, celular, se sacó el celular y lo que tenía, a mí, 120 soles de un quinceñero que había ido a filmar y ya sabía. ¿Y tu cámara también? En el momento que yo quiero reaccionar para que me estén viendo la mano al bolsillo, me he jalado la cámara al costado. ¿Cuántas personas eran? Dos eran, dos eran. ¿A qué hora más o menos? No los conozco, si a los señores, no los he visto por acá. ¿Tú has consultado a los vecinos y han visto a esas personas? Ayer estaba indagando, pero según me dicen que vienen gente de otro sitio, bueno, prácticamente dicen que no saben nada. ¿Te pudiste percatar de qué asesación era? No, no tenía nada, o sea, con una moto nueva, así, sin... Ahora, ¿portaban armas? ¿Golpearon? No, yo solo sentí que por la parte de la cintura me han dado un golpe como que me quedo sin aire ahí. Y ahí me he tenido, como me he acobardado, ¿no? Y ahí no me hace, pero no, 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 no. ¿Has recibido amenaza de parte de ellos? Sí, uno, les dejo que conozca a tu hijito y a tu hijita. Bueno, yo creo que en este caso, yo creo que debe haber un poquito más de ronda, tanto de la policía y de los de Serenajo, ¿no? Porque sé cuando hemos cubierto unas informaciones y los vecinos se quejan que no ven su paseo por acá. Y lo he comprobado yo mismo por lo que me ha pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!